Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una rutina más de mis entrenamientos con el boxeo para chicas. Aquí tengo listo todo mi material para entrenar el día de hoy. Hoy tuve unas pequeñas complicaciones porque mi plan inicial era ir a nadar al mar, pero amaneció un poco picado el mar y empezó a llover y bueno, tuve que regresarme y bueno, para no hacerlo tan larga, pues mejor decidí ya entrenar aquí en casa, creo que es mejor. Y pues bueno, una de las recomendaciones es principales de que cuando uno va a nadar al mar, siempre ir acompañado de alguien, porque sí es algo peligroso ir solo. Aquí tengo mi gorra que dice natación, porque pues bueno, es algo que disfruto muchísimo. Bueno, hoy no se pudo, pero tal vez la próxima semana sí voy a poder hacerlo. Bueno, antes de iniciar con los golpes, aquí voy a empezar con un entrenamiento que es para calentar. Voy a empezar con desplantes, desplantes y pues lo básico que es de sentadillas, por ejemplo aquí sentadillas. Bueno, flexiones de brazo. Hola Chuy, buen día. Buen día a todos. Muy bien, lo importante también es el movimiento de las muñecas. Ya tengo aquí protegidas las muñecas. Bueno, sigo con desplantes. Vamos a ir, lo que viene. Bueno, voy a dejar mi tapete, lo siguiente va a ser lagartijas. Vamos a dejar mi tapete, lo siguiente va a ser lagartijas. Bien, los abdominales. 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 Bien. Bien, los abdominales. Como, vamos. Bien, los abdominales. Aquí tengo, saludos Román Bueno, voy a, en esta rutina que voy a hacer Va a ser un minuto en el costal Fuerte y descanso activo con otros ejercicios Que también son alternados con los golpes al saco Y así voy a ir cambiando Creo que sí, con el primero Voy a iniciar con un minuto, uno, uno, dos, dos Uno, perdón, uno, uno y dos Luego de los 30 segundos voy a hacer lo que es cover one y cover two Voy a iniciar aquí con el saco Sí Un minuto, dos, dos, tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Bueno. Voy a enfriar. para enfriar. de aquí. este tipo de ejercicios. para enfriar. son ejercicios para enfriar. un minuto. un minuto. bueno. yo acá sí. listo. el siguiente. y tenerme aquí en esta posición cambio a la otra posición con otra rodilla vamos a mantenerla así sin pegar ya la rodilla en el tapete vamos a mantener la rodilla siento como duele toda esta parte de la pierna listo muy bien entrenamiento completado bueno te agradezco que me sigas si te gustan mis videos dale like y compártelos espero que tengas un excelente día y bueno lo importante de todo esto es divertirnos seguir entrenando y bueno espero que tu también estés entrenando no dejes de entrenar y sobre todo en estos días suerte muchas bendiciones un beso